Hola a todos que tal como estan? Quien no te sonido mas Terror City y también no hables un video mas para el canal seguimos con Dragon City y bueno ya el día de hoy se acaba lo que es esta isla parchada ultima isla del evento de Halloween ya que el día de mañana comienza en las 5 de la mañana bueno depende del país que sea del charco el evento de lo que es el espacio profundo con la carrera heroica de espacio profundo con el noble Dragon Nebulosa que ya mencione todo lo bueno y lo malo que trae este dragón que tiene todo bueno nada malo sus elementos diseño la skin todo lo pueden encontrar en el video anterior ehh bueno ahora si lo que queria mostrarles antes de comenzar si con lo que estan ahi viendo en el titulo si ya se que quieren saber ya pero se acuerdan de estos este de estos de aca de estos dragoncitos que no tenian imagen figuras no se acuerdan bueno no este no se acuerdan de este de aca este de aca si este de aca el dragón es dragón el dragón que decia un titel que tiraba error que todo el mundo creia que era un dragón vampiro por la por la apariencia pero no es el dragón otoño un hermano perdido del dragón natura tambien de rareza comun un nuevo dragón de rareza comun en el juego bueno ya tambien ya lo tengo ya tengo todos los dragones comunes incluido este asi que bueno yo pensaba que era un dragón natura me trolleo a dragon city creado otro dragón el dragón otoño igual que el dragón natura como dije el hermano perdido del dragón natura el hermano gemelo perdido del dragón natura pero lo mas gracioso es que ahora cuanto me cuesta este dragón otoño en la tienda vamos a ponerlo aca vamos a poner aca vamos a cambiar aca categoría le vamos a poner donde estas donde estas natura porque si no nos vamos a demorar un monton viendo esto a ver aquellos que lo compraron al dragón otoño en su momento pensaban que era un vampiro que lo iban a poder potenciar compraron 40, 50 bueno van a potenciar un dragón de rareza comun y corriente ya no es legendario ahora es común y corriente pero se ahorraron 200 gemas en su momento estaba 500 monedas 500 de oro ahora son 200 gemas si eso es lo que cuesta ahora el dragón el dragón otoño 200 gemas osea que ahora si quieren comprarse un dragón otoño aquellos que no compraron en su momento pues lo pueden comprar con 200 gemas bueno que gran troleada de la dragon city para crear un nuevo dragón de rareza común solamente para no darnos un vampiro gratis y lo bajaron de rareza legendaria a rareza común bueno ahora si lo que vinieron ya se que algunos me han estado pidiendo me han estado diciendo a que hora comienza la carrera en mi país a que hora tengo que hacer las recolectas ya es que todo lo que conocían todo lo que conocían hasta ahora ha cambiado de un momento a otro se les varió todo el horario de recolectas se les varió todo y no saben a que hora comienza la carrera ni a que hora tienen que recolectar ya quedan igualmente recolectadas pero ahora ya no les sale a esa misma hora la recolecta así que por eso hice este video y bueno trabajé en algo ahí una donde vamos y voy a mostrarles los horarios de los eventos de recolectas por país así que pongan la imagen esta vez sí todos de mi cosecha trabajé duro para hacer esto así que comencemos de esta imagen y vamos a ver dice horarios de eventos recolectas por país bueno eventos igual cuando comienza un evento comienza la recolecta igual así que ahí están los países al costado y van a ver que hay uno que dice del 29 de marzo al 24 de octubre y el otro es del 25 de octubre al 28 de marzo varían lo que es el horario de recolecta y eso a que se debe pues se debe a que del 25 de octubre hasta el 28 de marzo entramos a lo que es a la zona la zona de ahora central europea disculpen todos los sonidos de notificaciones del whatsapp me están entrando notificaciones sin notificaciones no paran ahí de notificarme los grupos de estudio ahí bueno y eso que significa que a nuestro horario de recolección o al horario que comienza lo que es el evento te tienen que agregar una hora más o sea que si antes se empezaba lo que es su recolecta era a las cinco ahora están las seis si antes era a las tres ahora están las cuatro y por eso les voy a traer esta lo que es esta tabla y comencemos por los primeros países de que vienen a ser Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá del 29 de marzo al 24 de octubre el horario que inician los eventos o las recolectas es a las cinco de la mañana a la una y a las nueve de la noche siendo la última recolecta a las nueve de la noche y del 25 de octubre al 28 de marzo comienza lo que es este horario que cambia de horario de Europa Central entonces varía ya no es a las cinco sino a las seis la primera recolecta la segunda es a las dos y luego la última es a las diez de la noche ya saben eso es para Perú, México, Ecuador, Colombia y Panamá ahora para los países Paraguay, Argentina, Brasil, China y Uruguay donde antes reconectaban del 29 de marzo al 24 de octubre reconectaban lo que era a las siete de la mañana a las tres de la tarde y siendo la última recolecta a las once de la noche pues ahora desde el 25 de octubre al 28 de marzo su horario de recolecta o el horario que empiezan los eventos es a las ocho de la mañana a las la segunda es a las a las cuatro de la tarde y la última es a las doce o medio a la media noche sí una hora más gracias a esta cambio de horario por la zona horaria de Europa Central así que ya saben eso es para los países de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay ahora para los países de Estados Unidos Venezuela Bolivia República Dominicana y Puerto Rico cuando antes se hacían sus recolectas a las seis de la mañana dos de la tarde y diez de la noche del 29 a marzo el 24 de octubre ya saben ahora lo que tienen que hacer es desde comenzando estoy comenzando recién en el 25 de octubre la semana pasada creo que hubiera sido sí la semana pasada antepasada que hubo este cambio de horario ahora van a comenzar lo que es el evento la carrera heroica a las siete de la mañana luego si quieren hacer las recolectas a las siete de la mañana de segunda hora tres de la tarde y la última es a las once de la noche ahí está eso solamente es para los países de Estados Unidos Venezuela Bolivia República Dominicana y Puerto Rico ahora para los países de Guatemala Costa Rica y El Salvador que antes se hacían su recolecta a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana al mediodía y a las ocho de la noche siendo la última recolecta pues ahora gracias a este cambio de horario van a comenzar lo que es la carrera heroica y también sus recolectas a las cinco de la mañana una de la tarde y la última va a ser a las nueve de la noche esto es para los países ya dije de Guatemala El Salvador y Costa Rica ahora para España la madre patria España para los amigos de España que antes hacían su recolecta a las doce o el mediodía a las ocho y a las cuatro de la mañana wow cuatro de la mañana la última recolecta a las cuatro de la mañana wow por eso que se quedan despiertos bueno ahora es a la una a las nueve de la noche y la última recolecta es a las cinco de la mañana ya saben una hora más para España y ahora para Inglaterra ojo Inglaterra no Gran Bretaña Inglaterra si antes si antes hacían su recolecta a las once de la mañana a las siete de la noche y la última recolecta era a las tres de la madrugada pues ahora van a comenzar lo que es sus recolectas o la carrera heroica al mediodía a las ocho de la noche la segunda recolecta si es que hacen recolectas para lo que es la Isla Neblina la Isla Tolero la Isla Torre que se van a venir pronto la última recolecta ya va a ser a las cuatro de la mañana o sea doce ocho y cuatro una hora más de lo que actualmente hacían esta es para Inglaterra bueno ahí está ya saben a qué hora van a comenzar lo que es su carrera heroica ya está ahí está espero que les haya servido el video ya para que agarren y ya sepan a qué hora comienza lo que es la carrera comienzan lo que es sus eventos a qué hora tienen que hacer las recolectas ahí está y toda la información espero que les sirva y si fue así apóyame suscribiéndote solamente que darle click al botón rojo de su suscripción es totalmente gratis así me ayuda a mí al creador haciendo más contenido también revienta el botón de like darle cariño al video para más likes haya más compartidos el video también comenta comenta todo lo que puedas comenta lo que quieras para eso están en la cajita de comentarios comentar también es gratis no te vas a cansar solamente unos cuantos minutos así también mientras más comentarios haya más compartidos el video si me ayuda a mí también bastante a mí el creador seguir creciendo un poco más seguir trayendo más información innovando y también no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que yo te vayas a conocer un nuevo video comparte ese video en tus redes sociales en facebook en instagram para que esa comunidad sea creciendo cada día más y ya puedes seguir a más personas y bueno no me quiero retirar sin antes mandar un saludo a aquellos que comentaron en el video anterior bueno acá para a ver si lo digo bien igual lo voy a dejar acá la imagen del nombre pero vamos a ver vamos a deletrear un saludo para Y le salió para crear su cuenta Pero igual, ahí te va tu saludo Espero que te sirva la información Espero que te sirva el contenido Espero que te retengan Y bueno, ya nos veríamos en un nuevo video Se despide su amigo MasterCity Chau a todos